Y comenzamos en California, donde hay mucha indignación por la manera en que varios agentes de seguridad de un supermercado arrastran literalmente por los pasillos a una mujer. Aparentemente estaba robando artículos y la descubrieron infragante. Jorge Miramontes, tienes las imágenes y también el resto de la información sobre lo que pasó. La arrastraron como si se tratara de un trapo viejo. Ni los gritos de la mujer de 27 años acusada de hurto detuvieron la agresión para sacarla de la tienda. La persona que grababa el video le recalcó que la forma en que la estaban tratando era ilegal. Pero nada hizo que los trabajadores de un supermercado en Baisilla, California, la trataran con dignidad. Afuera del supermercado la situación escaló aún más. En esta grabación se observa como uno de los empleados intenta levantar a la sospechosa y ella cae abruptamente al piso. En medio de los gritos, dos sujetos ajenos al incidente tratan de intervenir, pero los trabajadores de prevención del robo mantienen el perímetro controlado esperando la llegada de la policía. Dos sospechosos, un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos robando botellas de tequila en el negocio, atacaron a los trabajadores de prevención de robo. Cuando los agentes llegaron, arrestaron a la sospechosa bajo el cargo de hurto, pero el hombre escapó, informó a la portavoz de la policía de Baisilla. La mujer, que aparece en el video resistiéndose, fue identificada como Victoria Vargas. Minutos más tarde, su cómplice, que responde al nombre de Raúl Luna, de 25 años, fue arrestado en el estacionamiento del negocio. El hombre arrestado y la mujer enfrentan cargos por robo y conspiración, señaló la portavoz de la policía. Nosotros contactamos a la oficina corporativa del supermercado para obtener una reacción sobre las tácticas que usaron sus empleados, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Y las autoridades han señalado que por el momento esa investigación continúa abierta.